Manos con talento y aguda destreza, delicadas y a la vez firmes, manos herederas de una milenaria tradición tiñen la vida de color y progreso. La música, el amor, los sembríos provocan inusitadas combinaciones que se plasman en sobrias prendas de vestir y atractivos accesorios. El cielo de la provincia azul es su techo y el horizonte su límite. Con cada amanecer ellas procuran otro futuro para los suyos. Otro espacio de oportunidades. Otro mundo donde poder avanzar bordando sueños.